En primer lugar, en nombre de Australia darle las gracias a todos por conectarse y sobre todo gracias por todo el esfuerzo que han dedicado durante estos meses para poder desarrollar de manera adecuada el programa. Para iniciar quiero darle paso a Andrew Dark. Andrew Dark es gerente de administración y finanzas de Austral Group, quien les va a dar unas palabras para aperturar esta ceremonia de clausura. Gracias, Daniela. Un gustazo estar con todos ustedes, nuestros estimados proveedores, amadores. Y en nombre del equipo de Austral, quiero felicitar a todos los invitados a esta ceremonia de clausura de la tercera edición del programa de negocios competitivos del GRI. Austral, en su enfoque sostenible, buscamos promover el desarrollo de nuestra cadena de valor. Y un pato integrado de esa cadena de valor son ustedes, nuestros proveedores y amadores. Ustedes son una pieza clave para el desarrollo de nuestro negocio. Y por ello buscamos que se encuentren en la vanguardia respecto a los enfoques que el mundo actual está requiriendo. Estamos muy orgullosos de ver el progreso que año tras año vamos teniendo juntos con ustedes empresas participantes. Además, podría observar los resultados también que las empresas han tenido. y es muy gratificante que año a año la calidad de reporte sigue mejorando, así como la cantidad de temas que las empresas están reportando. Nuevamente, reitero mis felicitaciones a cada una de las empresas, proveedores y amadores que han participado. Y esperamos contar con su participación en la próxima edición de este programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrew, por tus palabras. Bueno, para empezar esta ceremonia de clausura, queremos hacer un pequeño ejercicio de la mano de todos ustedes, que es algo que han visto durante todos estos meses que han desarrollado. ¿Qué es lo que han desarrollado? Han desarrollado un reporte de sostenibilidad. Pero para empezar, sería importante saber qué es lo que ustedes han entendido este tiempo por sostenibilidad. Entonces, en esta diapositiva que sigue, van a poder ver un link, el cual también me van a apoyar mis compañeros a enviarles el link por el chat de WhatsApp, perdón, del Zoom, o pueden escanear a través del celular este código QR. Entonces, les pido a todos que vayan ingresando a este link o al código QR, estallándolo con su celular. Y al ingresar, les va a salir una pregunta. Les van a decir, ¿cómo definimos sostenibilidad en una palabra? Durante todos estos meses, ¿qué han entendido ustedes por sostenibilidad en una sola palabra? A ver, nos comentan si ya están ingresando. Yo en un ratito voy a compartir la pantalla donde vamos a poder ver qué es lo que están respondiendo todas las personas conectadas el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! Ok, van ingresando. Vamos a ver qué está saliendo en esto de aquí. A ver, ya van saliendo las palabras en el menti. Para mucha sostenibilidad es progreso, es responsabilidad, es cuidado ambiental, es permanencia, vamos que se repite mucho la palabra responsabilidad, equilibrio, es importante. A ver, vamos a ver, vamos a ver, damos 15 respuestas, se repite. Continuidad, cuidado, justicia. Crecimiento, progreso. Progreso. Bueno, hemos tenido 24 respuestas hasta ahora y lo que quería que vean es esto. Tenemos muchas ideas alrededor de lo que es sostenibilidad y es verdad porque al hablar de sostenibilidad tenemos un concepto amplio, pero está muy ligado a estas palabras que se repiten más. Un equilibrio, una responsabilidad y el progreso. Porque sabemos que las empresas tienen que crecer y desarrollarse. Pero esto no va a ser un desarrollo correcto si no se da de manera equilibrada y responsable. Responsable con quién, ustedes lo han analizado, han analizado quiénes son sus grupos de interés, cuáles son las temas más importantes para ustedes, así como cuáles son las temas más importantes para ellos y el impacto que tienen. Entonces, cuando hablemos de sostenibilidad, es importante que tengamos en cuenta este equilibrio y la responsabilidad para hacer negocios de la manera correcta y más aún como lo dictan los tiempos modernos en los que estamos viviendo. Donde toda empresa con un enfoque de sostenibilidad es una empresa que crece de manera responsable. Entonces, esta era una pequeña actividad para conversar un poquito, escuchar un poquito las opiniones y ver lo que hemos aprendido en estos meses. Ahora, voy a dejar de compartir esta pantalla. Entonces, quiero darle pase a Gisela Arestegui. Gisela es jefa de Responsabilidad Social y Comunicaciones Corporativas de Austral Group. Y Gisela nos va a dar un breve alcance de cómo es que a través del enfoque ASG, Ambiental, Social y de Gobernanza, que ustedes ya conocen, lo podemos incorporar y cómo el PNC ha ayudado a esto. Así que le doy pase a Gisela. Gracias, Dani. Bienvenidos a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy. Creo que ha sido una gran jornada, un gran proceso desde que iniciamos en enero, a fines de enero, el PNC. He podido ser parte de las capacitaciones, he podido ser parte del seguimiento al desarrollo de sus reportes de sostenibilidad y creo que ha sido una excelente manera de poder ver cómo nosotros desde el lado de Austral podemos también acompañar al crecimiento de aquellas empresas que junto con nosotros forman el sector pesquero industrial. Así que felicitarlos por eso. En cuanto al enfoque de ASG, como ustedes también lo han podido ver con las capacitaciones de impacto positivo que nos acompaña como empresa formadora y nosotros como empresa ancla. Para nosotros como Austral, ustedes saben, van de la mano con nosotros, el enfoque de sostenibilidad es básico. Creemos realmente en una pesca responsable. Creemos que esta pesca, nosotros como Austral, que ustedes como parte de nuestra cadena de valor, podemos cuidar la biodiversidad marina, nuestros recursos hidrobiológicos. Podemos juntos demostrar que somos un sector que protege el medio ambiente, que promueve una producción limpia, que genera una economía circular y además definitivamente genera mucho empleo e impacto positivo en las comunidades posteras. Como ustedes saben, nuestra visión es ser reconocida como la pesquera líder en sostenibilidad. Es una visión bastante retadora, pero creemos que es una visión a la que vamos a llegar en conjunto, creciendo nosotros cada vez más como empresa, alineándonos cada vez más. Los que nos acompañan más de un año en este programa de negocios competitivos se han dado cuenta definitivamente que la sostenibilidad y el ir hacia los ODS y cumplir con los estándares internacionales de sostenibilidad social, ambiental y gobernanza nunca acaban, es un reto continuo. Nuestra misión es crear un valor sostenible, promoviendo el cuidado del mar y el desarrollo de las comunidades. Aquí también ha sido un gusto poder ver en varios reportes cómo muchas de las empresas generan iniciativas a favor de su comunidad. Consideramos que definitivamente cualquier empresa que esté actuando, la idea es que la comunidad progrese junto con ella y es ahí donde nosotros realmente consideramos que la empresa es, más allá de ser un buen vecino, es un actor principal para poder generar un cambio, una transformación para el bienestar de todos. Nosotros contamos con una política integrada de gestión sostenible, la cual hemos compartido con ustedes, pero en este momento la queríamos volver a compartir. Para nosotros ustedes son socios estratégicos de negocio, donde estamos en conjunto impulsando una operación de pesca responsable, donde definitivamente consideramos que las compras responsables son básicas para una gestión sostenible. Ustedes son parte de un programa de desarrollo de proveedores y queremos seguir promoviendo esta gestión sostenible. Como parte de la política de compras responsable, que ustedes mismos son parte de, cada vez nos vamos dando cuenta que ser una empresa que brinda servicios a otras empresas, inclusive tener clientes, nos exigen tener estos criterios ya básicos, ambientales, sociales y de gobierno corporativo, que antes sonaban tan lejanos. El que ustedes ahora formen parte de la cadena austral y que cumplan con esta política de compras responsables, los pone definitivamente a la vanguardia. Sabemos que es una mejora continua y que vamos a ir caminando juntos, de la mano y elevando cada vez más los estándares, así que desde ya siempre cuenten con nosotros. El código de ética de proveedores es algo que ustedes también ya conocen, lo han visto. Es importante saber que empresas, sin importar el tamaño, se comprometan a firmar códigos de ética de proveedores como el que tiene austral, que está dirigido al cumplimiento de los derechos humanos, a tener una igualdad de trato, una igualdad de oportunidades dentro de estas empresas, que no se permite el trabajo infantil ni el trabajo forzoso, que no se permite ningún tipo de abuso, ningún tipo de violencia o discriminación. Empresas realmente que saben que no solo están firmando, sino que ejercen con un código de salud y seguridad en el trabajo, con un compromiso ambiental adecuado, con una gestión de residuos adecuados, y sobre todo con un tema tan importante que es firmar y decir, no, no estoy de acuerdo, voy a gestionar una empresa libre de anticorrupción, de lavado de activos y tener un buen gobierno corporativo. Entonces, para nosotros ustedes son aliados clave, para tener esta libre competencia, esta generación de un ecosistema sano de empresas responsables. Pasamos al siguiente. Bueno, los criterios ASG ya lo hemos visto, y ahora seguramente lo vamos a profundizar mucho más. En el tema ambiental, vemos no solo la gestión de recursos naturales, vemos también cómo nosotros gestionamos también los recibos que generamos, cómo nos reaprovechamos, vemos también el impacto del cambio climático, que ahora sin duda implica también tomar acciones para todas las empresas, queramos o no estamos inmersos en esto. En el tema social hablamos mucho de la gestión con nuestros propios trabajadores, en cuanto a los derechos laborales, los derechos humanos, el tema de diversidad, equidad e inclusión, que antes parecía una boga, una moda, no lo es, es ya cada vez más exigible, y tener sobre todo una comunidad que progrese junto a la empresa, por muy pequeña o por muy grande que sea, tenemos este alineamiento. En gobernanza, sin duda, vamos a ver temas, hemos visto, y ustedes han podido desarrollar temas de ética, de cómo está compuesto el gobierno corporativo de su propia empresa, quiénes lo lideran, quién tiene cada función, y el tema de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Bueno, en todo este tiempo, este ya es el tercer año que ejecutamos el PNC, iniciamos el 2021, y en este recorrido, nos ha parecido importante un poco comentarles, hemos tenido 31 empresas proveedoras en el 2021 y 7 armadores, en el 2022 tuvimos 39 proveedores y 4 armadores, y en este 2023 se han graduado, que son ustedes, 26 proveedores y 6 armadores. En este largo tiempo, también ya más adelante lo van a comentar, hay algunas empresas que se han ido, que están con nosotros los tres años, otras que se han ido sumando. En el largo tiempo, creo que es importante saber que este programa para nosotros es trascendental, es también un momento ahora de reconocer a aquellas pymes que quieren gestionar diferentes. Vamos con la siguiente. Bueno, este es nuestro reporte de sostenibilidad, nosotros como Austral Group, tenemos una gestión sostenible, y cada año reportamos, reportamos a la SMB, nuestra gestión sostenible, y también reportamos a nuestros grupos de interés. El reporte de sostenibilidad, como ustedes lo han podido desarrollar, es una herramienta que permite conglomerar toda tu gestión en estándares ASG y poder decir, bueno, acá está todo aquello que yo he realizado, y sin embargo, igual, si tú deseas saber más, yo soy una empresa abierta a la comunicación y transparencia, y entonces, si hay un tema material adicional, y le ponemos siempre un canal de contacto. Como Austral, nosotros reportamos 34 indicadores, y cuando hemos hecho la revisión de la materialidad para el PNC, para ustedes, ustedes han reportado entre 24 y 26 indicadores, que es bastante, yo me siento bastante orgullosa, como jefa de responsabilidad social, como Austral, ver cómo ustedes realmente dan la talla. Ahí también agradecer el apoyo de Impacto Positivo, creo que sus reportes están súper buenos, y cada año van mejorando, como dijo André. Y la última que les queríamos un poco mostrar es esta materialidad, los temas materiales que para Austral los desarrollamos año a año, y como ustedes pueden ver, el desarrollo de proveedores, el desarrollo de nuestra cadena de valores, es un tema para nosotros trascendental, prioritario, y por eso es que se desarrollan programas como este, que es el PNC. Así que eso era un poco lo que les quería contar, y ahora regresamos con Dani. Muchas gracias Gisela por la explicación, y bueno, a continuación vamos a hacer otra pregunta, ahora ya vamos a entrar más de lleno a lo que ustedes han estado viendo en sus meses, que ha sido como tal el reporte de sostenibilidad, ustedes han hecho un reporte de sostenibilidad, y los compañeros de la consultora Impacto Positivo, les han comentado que esto se realiza bajo el estándar gris, ustedes han desarrollado indicadores generales, y se han desarrollado algunos indicadores temáticos en materia de medio ambiente, en materia económica, y en materia social. Entonces, ahora queremos ver un poquito qué tanto hemos aprendido en esta parte. Así que aquí por el chat les han enviado otro link para responder unas cuantas preguntas. Entonces, son preguntas muy fáciles para que todos podamos ver un poquito todo lo que hemos aprendido sobre el reporte gris, y sobre este estándar que nos ayuda a uniformizar los reportes. Entonces, vamos a ir ingresando, vamos a ir ingresando para dar inicio a las preguntas. Ya veo que están ingresando, ahorita en el proyecto ya van como 5 personas que están ingresando a la plataforma de las preguntas. Ya van de 6. Hay 13, 14 personas. Ok, creo que a ver si se conectan un poco más, si no, ya iniciamos con la van 15. Bueno, creo que empezamos con los 15 que están. A ver. Atentos para responder las preguntas. Primera pregunta, ¿cuál de estos temas no pertenece a hablar, a la serie de aspectos ambientales 300 del gris? Ahora ahí van respondiendo 7, 8. A ver, revisamos las respuestas. ¿Cuál de estos temas no pertenece a la serie de aspectos ambientales del gris? Y la respuesta más votada fue anticorrupción. Ok, correcto, tenemos ahí 14 respuestas. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál de estos temas sí pertenece a la serie de aspectos sociales, a la serie 400 del gris? Tenemos salud y seguridad en el trabajo, competencia desleal, gestión de gastos de efecto invernadero, o desempeño económico y financiero. ¿Cuál de estos temas sí pertenece a la serie de aspectos sociales? . A ver, vamos a ver. Uy, muy bien, la señora Rosa. Perfecto, salud y seguridad en el trabajo. Recordemos que competencia desleal y desempeño económico pertenece a los gris económicos y en el caso de gestión de gases de efecto invernadero pertenece a los gris ambientales. Pero en la parte social sí se trabaja el tema de seguridad y salud en el trabajo. Felicitaciones a estos seis buenas respuestas. Y vamos a la siguiente pregunta. Y la última pregunta. ¿Qué aspectos contempla el cumplimiento de los derechos humanos? ¿Cuál de estos temas se responde en materia de derechos humanos? Huella de carbono, erradicación del trabajo infantil y trabajo forzoso, lucha contra el cambio de materialidad o salud financiera. ¿Cuál de estos tiene que ver con derechos humanos? Vamos a ver las respuestas. Muy bien, nuevamente la señora Rosa. Correcto, tenemos ahí 18 respuestas correctas. La erradicación del trabajo infantil y trabajo forzoso. Ese es un tema que muchos de ustedes han reportado en sus reportes, es un tema material dentro de lo que es derechos humanos y es algo que también desde Australia nos aseguramos de erradicar y supervisar su cumplimiento, que es la erradicación del trabajo infantil y trabajo forzoso, que son formas de esclavitud moderna, por así decirlo, que atendan contra los derechos humanos de todos nosotros. Así que bueno, esas fueron las preguntas para saber un poquito cómo vamos, los temas que han reforzado. Y lo bueno es que veo que muchos han entendido muy bien cómo se maneja eso. Entonces, a continuación, quiero darle paso a Wendy Rojas. Wendy es la líder en la consultor Impacto Positivo y ella nos va a dar un alcance de cuáles han sido los resultados que hemos tenido durante esta tercera edición del programa de negocios competitivos donde Australia ha sido empresa ancla para todas las empresas participantes. Así que le doy pase a Wendy, por favor. Gracias, Daniela. Muy buenos días con todos. Muchas gracias, dice Andrew, Ricardo, a todos los presentes, a las empresas, a ustedes como empresa ancla y a todos los proveedores y armadores presentes el día de hoy. Dani, ayúdame con darnos acceso a Sergio, por favor, para la presentación. A Sergio, el host. Ok. Ahorita, compártelo. Mira. Gracias. Perfecto. Ok. Empezamos. Ok. Bueno, al igual que a Austral, muy complacidos por los resultados obtenidos. Felicitaciones a todos por esta travesía de haber culminado exitosamente su reporte de sostenibilidad. En algunos casos van por el segundo, por el tercero como graduados y en la mayoría también empresas que se han sumado como empresas nuevas a poder reportar, ¿no? Mediante el estándar green, ¿no? Como bien decía Gisela, Andrew, ¿no? Esto es un estándar importante, es un estándar que refleja el desempeño económico, social y ambiental de una compañía, de una empresa, por más chica, pequeña, grande que sea, están reportando lo que hacen. Lo que hacen, ¿en qué términos? En términos de su buen gobierno cooperativo, en términos de su desempeño ambiental, en términos de su desempeño social, ¿no? Y a Austral lo que busca es contar con empresas competitivas, que tengan buenas prácticas responsables y sostenibles, y que de alguna manera estén siempre alineadas, estén trabajando por el bien de la sociedad, ¿no? Y que vayan generando este impacto que buscamos como un ecosistema, ¿no? Que no convive solo, sino que convivimos en comunidad, ¿no? En ese sentido, esta travesía nos ha podido, empezamos en el mes de enero, recuerdo, con estas charlas informativas, ¿no? Estamos a septiembre, ha sido, la verdad que si hacemos un recuento de estas acciones, ¿no? Han sido meses, en algunos casos, para muchos, sobre todo nuevos, complicados, han tenido muchas dudas, muchas consultas al respecto, para otros que ya tienen la práctica, igual incorporando nuevos equipos, nuevas personas en su gestión, ha sido, la verdad, que todo un reto y desafío, ¿no? Pero lo más importante es que hayan disfrutado, hayan logrado un aprendizaje, lo hayan incorporado en su gestión, y obtengan un resultado, ¿no? O sea, creo que el proceso, disfrutar el proceso, internalizar el proceso, vivir el proceso, para aplicarlo a nuestra compañía, y al final tener un resultado exitoso. Entonces, si contamos todo eso, la verdad que nuestra felicitación desde Impacto Positivo con todo el equipo, ¿no? Vamos a contar algunos de los hallazgos que hemos identificado en los reportes, ¿no? Más relevantes respecto a todo lo que ustedes han reportado, ¿no? Hay algunos indicadores que han sido más reportados que otros, ¿no? De acuerdo a la materialidad, ¿no? Entonces, yo ya hablo en estos términos con ustedes, así como Licella, así como el equipo, porque estamos con un grupo que ya ha pasado por una capacitación, por un entrenamiento, o se han suelto consultas. Entonces, materialidad, es más, una de las preguntas del Cajú, creo que debió ser materialidad también, para la próxima, ¿no? Pero ya muchos, es más, los resultados del Cajú han sido positivos, ¿no? Ahí, este, porque están ya ustedes familiarizados con este lenguaje común, este lenguaje común de un estándar, ¿no? Entonces, es importante en esta línea reportar estos avances, ¿no? Por ejemplo, del 50% de las empresas, el 50% de las empresas, tanto proveedores como armadores, han reportado temas de diversidad, igualdad de oportunidades. Eso es muy importante. Hoy en día las empresas, no todas las empresas trabajan estos temas. Entonces, desde ya el dar inicios, el presentar algunos hallazgos en esta materia, dice mucho de sus empresas que ya empiezan a ver estos temas como de interés común, ¿no? En promedio, la participación de las mujeres también ha sido, sobre todo, las tomas de decisiones, ¿no? Cuando hablamos de órganos de máximo de gobierno, es toma de decisiones de la alta dirección o de los comités, de los comités de gerencia, no necesariamente tener un directorio para esto, pero sí ha habido una participación donde el 37, digamos, del 37%, ¿no? Y en el personal general de las organizaciones, de un 24%. Entonces, ya ha habido, ya están presentando información de participación de mujeres, ¿no? En este, en este, digamos, buena práctica de demostrar cómo están incluyendo, ¿no? El tema de la diversidad, de la igualdad, de oportunidades, de la equidad de género también, ¿no? Ok. Cuatro de cinco proveedores han disminuido en un promedio un 11% de consumo energético. O sea, no solo están mostrando su consumo, sino ya están haciendo comparaciones, ¿no? Brechas, ¿no? O sea, cómo están identificando estas brechas para poder mitigarlas, ¿no? En un plan de mejora. Entonces, eso también ya lo están mostrando y queremos que esto el próximo año sea un indicador más alto, pero lo destacamos porque creemos que por este camino es el camino correcto, la comparación. ¿Saben que un principio del GRI es que empiecen a comparar la gestión del año anterior? Porque si seguimos reportando lo mismo, ¿no? En cuanto a los resultados y no hemos hecho nada al respecto, entonces, algo no está bien en la gestión, ¿no? La idea es reconozco este resultado, lo integro, veo cómo lo mejoro y lo sigo reportando como una mejora porque esto tiene que ser bajo un enfoque de mejora continua siempre en la gestión. Algunas han logrado también disminuir hasta un 50% en el año, ¿no? Solo algunas, pero eso es, digamos, ya una práctica que se va incorporando, ¿no? Evaluando cómo este consumo se hace cada vez menor en sus empresas. En el caso de los armadores, lo que nos llena de mucho orgullo también, ¿no? Dentro, en el sector, estamos viendo que están trabajando bastante el tema de la, digamos, de cómo contrarrestar cómo hacer frente al cambio climático, ¿no? Y ahora que se nos viene un niño y que todo el mundo, o sea, el ser una empresa, digamos, con una visión, ¿no? No puede estar ajena a lo que va a pasar en el mundo, a lo que va a pasar en nuestro país como mayor, que no está preparado para esto, en lo que va a pasar, o sea, ya un mes, o sea, todo se avisora y todos los estudios indican de que realmente va a haber un gran cambio, un gran afectación respecto al fenómeno del niño, ¿no? Entonces, en este caso ya los armadores están reportando, y no solo los armadores, sino también es una práctica que deberían incorporar siempre, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo vamos a enfrentar? ¿O qué hemos hecho el año anterior, en este caso el reporte pasado, para poder hacer frente a este evento, a estos eventos que se vienen, ¿no? El 60% ya están reportando, ¿no? Como medidas de prevención, ¿no? Mencionan que tienen fondos económicos de emergencia, o sea, es importante contar con caja, con fondos, para poder hacer frente a estos eventos que esperemos no sean tan catastróficos como ya los mencionan, como ya los avisora, ¿no? Pero hay que estar preparados, ¿no? Esto está pegatón, ¿no? El 28% de los proveedores que han reportado el indicador de aguas, de aguas y efluentes, ha disminuido también su consumo hídrico, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de energía, estamos hablando de cambio climático, estamos hablando de disminuir el consumo del agua, ¿no? Esto ya se empieza a medir, ¿no? Respecto al año anterior, entonces, ya también hay indicadores que, digamos, van mostrando más relevancia en la gestión ambiental, ¿no? El 57% de los proveedores se ha comprometido a reducirlo también, o sea, además de reportar el consumo comparativo, también hay un compromiso que están poniendo en evidencia, ¿no? En una declaración, digamos, el reporte es como una declaración, ¿no? O sea, yo me comprometo a seguir reportando, me comprometo a seguir haciendo buenas prácticas, ¿no? Entonces, están comprometiéndose el 57% a reducirlo durante la gestión, vamos a revisar que efectivamente sea así en los próximos años, ¿no? El 96% de los proveedores y esto es el indicador más alto que tienen, ¿por qué? Porque Australia viene trabajando muchos años el tema de la incidencia en los temas de salud y seguridad, ¿no? Han hecho programas de, han trabajado en el programa de desarrollo de proveedores, están haciendo con el área de seguridad mucha gestión, mucha incidencia, mucho control del riesgo de seguridad, ¿no? Cuentan todos con su matriz hiper, ¿no? Para identificar los riesgos, yo diría que esto es uno de los indicadores más reportados y que más han demostrado tener una gestión avanzada, ¿no? Eficiente en lo que es salud y seguridad y eso nos llena de orgullo a todos, ¿no? Porque creo que están velando no solo por la seguridad de sus trabajadores de ustedes, sino de toda la familia, de la familia de sus familias y de la familia como empresa Austral Group, ¿no? El 50% también de los armadores posee un sistema de gestión de seguridad, o sea, también el tema está calando a nivel de armadores, eso es bien importante, ¿no? Están identificando su nivel de riesgos, o sea, cuando entran a trabajar a una empresa saben que tienen que demostrar buenas prácticas de seguridad, entonces no solamente decir si tengo mi política o si soy una empresa segura, sino demostrarlo y cumplir esta gestión de riesgos, ¿no? Entonces, tenemos, o sea, hemos tratado de consolidar estos resultados y vamos a mencionar algunas prácticas en específico que han sido también, que son dignas de aplaudir, de felicitar, de reconocer, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la empresa Maguiña Servis en los indicadores de compromiso y políticas, ¿no? Ellos hacen mención también que sus políticas de ética están basadas en el cumplimiento de los derechos humanos, ¿no? Además que hacen mención en referencia de los documentos del Pacto Mundial, de las Naciones Unidas, de las ODS, ¿no? Entonces aquí hay cosas, hay buenas prácticas que son importantes de replicar, de imitar, entonces lo bueno se copia, se replica, se mejora, ¿no? Entonces esto aplaudimos a Maguiña Servis porque tenemos, reconocemos esto en su compromiso, ¿no? De políticas, ¿no? Otra empresa como Pesquera Orland, que es un armador también, o sea, así como hablábamos de los efectos del cambio climático, ¿no? Están ellos diciendo cómo están describiendo la prevención de los desastres naturales generados por el cambio climático, cómo es que van a hacer, cómo van a enfrentar esto, qué están haciendo a través del mantenimiento de las embarcaciones, ¿no? Entonces aquí esto es un acápice que no solo, es decir, sí, estoy reportando, estoy controlando, sino hay que contar un poco más cómo voy a enfrentar y cómo voy a preparar este evento a manera preventiva, pues que la Orland felicitaciones también porque está en ese camino de, digamos, de no solo reportar, sino también de instalar nuestra organización, ¿no? E-Minsap, ¿no? E-Minsap ya repite plato varios años, ¿no? E-Minsap, pero bien porque cada vez vemos que su reporte es más fino, es más, este, más detallado, pero con prácticas que van mejorando, ¿no? Este, así que esto, ellos en prácticas de abastecimiento, ¿no? O sea, están demostrando de que tienen una, en la evaluación de proveedores, están incluyendo no solo aspectos técnicos, sino también aspectos ambientales. Entonces, ellos, así como a ustedes, a los proveedores, así como Austral los evalúa, ellos también están replicando esa práctica con su, con su cadena de valor, ¿no? Entonces, qué importante es que esto sea un efecto multiplicador. Entonces, muchos de ustedes dicen, a mí, a Austral, todas las empresas del sector pesquero les piden muchos, muchos, este, aspectos a cumplir. Entonces, ustedes también de la misma manera deben aplicar algunos de los aspectos que son importantes para su gestión para garantizar una trazabilidad, este, digamos, que, que, que sea sostenible, ¿no? Entonces, ya en Insad está incluyendo esta buena práctica también en su gestión, ¿no? Servicios globales, BP, ahí creo que está, ahí hay un logo aquí, el señor Augusto Arturo, ¿no? Es justo el logo que veo, este, están reportando, felicitaciones también, porque están reportando en el tema de competencias en el índice leal, ¿no? A través de su código de ética, sus mecanismos de quejas y reclamos, ¿no? Entonces, también han implementado toda una gestión para que puedan canalizar cualquier tipo de quejas o reclamos que tengan de cara a todos sus grupos de interés, ¿no? Supra Network, ¿no? Entonces, también ellos tienen un manual de buenas prácticas ambientales para gestionar correctamente el recurso hídrico, ¿no? Entonces, en sus temas, en su reporte, están detallando cómo es que están implementando estas buenas prácticas ambientales, ¿no? Wolf, también Wolf es ya conocido por su gestión, cada vez también mejora, Wolf, felicitaciones también, están incorporando conceptos de economía circular, ¿no? planes para el cumplimiento ambiental, aprovechamiento de sus materiales, ¿no? Entonces, así como destacamos esta gestión, estas buenas prácticas, y si bien es cierto, esto es como una declaración jurada, o sea, yo no solamente lo reporto, ¿no? Porque a veces el papel puede aguantar todo, pero nosotros estamos de alguna manera contrastando que, sobre todo, los graduados implementen y cada vez sea más rico el hecho de reportar este cumplimiento al que están emitiendo, digamos, en su reporte de sostenibilidad, ¿no? Entonces, prácticas de economía circular, Wolf también es uno de los, digamos, de los proveedores que también está cumpliendo, digamos, a cabalidad, esperemos que esto también sea, digamos, sea coherente con la gestión que tiene, con la evaluación que tiene a Bustral al interno, ¿no? Están reportando mucho los temas de sus comités, de su marco normativo, en temas de salud y seguridad, ¿no? Sus procedimientos, ¿no? Entonces, qué bueno que lo cuenten, pero espero que esto se contraste en la realidad también con la evaluación que tiene Bustral, ¿no? Sigamos. Y Dasha Técnica, ¿no? Dasha Técnica habla del tema de qué está haciendo respecto a las actividades de relacionamiento con la comunidad, con el entorno social, ellos hacen actividades también de impacto, unos programas de participación con su comunidad, ¿no? Han hecho diferentes eventos, ¿no? Entonces, las registran, ¿no? Lo que importante es por más empresas pequeñas que sean, creo que siempre hay oportunidades de poder colaborar y de poder apoyar, ¿no? A nuestra familia, a las familias de nuestros colaboradores, a la comunidad en sí. Entonces, queremos que el tema social es un tema que siempre tiene que estar en la vena de toda gestión, ¿no? Toda gestión de una organización, ¿no? Y, bueno, algunos testimonios que queríamos compartir también, ¿no? Por ejemplo, cuando queríamos evaluar también qué tanto para estas empresas ha significado el hecho de reportar, ¿no? Muchas empresas hemos visto, hemos sido, somos testigos de cómo es que van incorporando estos cambios, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, nos mencionan que los ayuda a aumentar su competitividad en el mercado. Lo que buscamos es eso, que sean más competitivos, ¿no? Y que esperan fortalecer su gestión en temas ambientales, sociales y éticos, ¿no? Entonces, ya están introduciendo también un lenguaje común, ¿no? Y muy deseosos de poder seguir participando de la mano de Austral, ¿no? Entonces, esto es un testimonio. Otro testimonio de Caden, ¿no? Es que esto también les ha ayudado, es una grata experiencia, ¿no? Porque les ha ayudado a transparentar la información a través de la elaboración de su reporte, ¿no? Entonces, están incorporando mejoras también en este reporte, ¿no? Entonces, desde ya, estos testimonios nos dicen de que de alguna manera sí está significando mucha, digamos, es de mucha importancia y sobre todo valorado por la gestión interna, ¿no? Y bueno, finalmente, para poder felicitar, ¿no? Nosotros destacamos muchísimo a las 32 empresas que han logrado finalizar este reporte con éxito, ¿no? Y sobre todo a Austral Group, nuestras felicitaciones también por seguir promoviendo las buenas prácticas en sus proveedores y armadores, ¿no? Yo destaco muchísimo el seguimiento, la participación de Ricardo y su equipo, de Olga y su equipo, de Gisela, de todo el equipo, ¿no? De Andrew de la Cabeza y Adriana, porque no solamente somos nosotros para que ustedes logren este éxito, cuando, es más, o sea, Ricardo levanta el teléfono, Olga ha levantado el teléfono muchas veces y les ha hecho seguimiento porque están comprometidos con el tema, ¿no? Entonces, son una de las pocas compañías que vemos que realmente se mete en el tema y no es que lo delegue absolutamente todo al socio implementador que somos nosotros, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido que digamos si nosotros solos hubiésemos hecho ese seguimiento, creo que no hubiésemos logrado este éxito. Es importante la gestión, el compromiso que hay de las dos partes, ¿no? Entonces, y por la parte de ustedes, proveedores y armadores, los insto a que esto sea una práctica viva en sus organizaciones, que se viva esto en sus organizaciones, que no solo archiven esto y lo guarden, ¿no? Publiquen, reposteen, tengan sus redes activas, comuniquenlo a sus colaboradores al interno, juntas a sus colaboradores y siéntanse de orgullo de poder compartir lo bueno que están haciendo y las oportunidades de mejora también porque de esto se trata una buena práctica, un estándar, ¿no? No solamente es cumplir porque a usted lo pida, sino porque tengo que encontrarle el valor para que esto me haga más competitivo en el tiempo, ¿no? Entonces, mis felicitaciones a todos, muchísimas gracias, dice, aplausos para todos, gracias. Muchas gracias, Wendy, y igual, igual felicitar el trabajo de impacto positivo en este seguimiento y acompañamiento a todos los proveedores que como dices ha sido finalmente un trabajo en conjunto, ¿no? Desde Australia, impacto positivo y también la disposición de nuestros proveedores y armadores para poder sacar adelante sus reportes de sostenibilidad. A continuación, quiero presentar a Ricardo Julca y Olga Chirinos. Ricardo Julca es jefe de compras de Austral Group y Olga Chirinos es jefe de compras de materia prima en Austral para presentar a las empresas que han culminado satisfactoriamente este programa. Vamos a iniciar, me parece, por empresas proveedores, así que le doy el pase a Ricardo para presentar a las empresas. Gracias, Daniela. Buenos días con todos. queremos aprovechar para agradecerles su participación, su presencia también en esta reunión. Del lado de Austral estamos muy contentos de que este programa tenga una muy buena acogida, y esperamos, por supuesto, como lo ha dicho Wendy, como lo ha dicho Gisela y Andrew, esperamos seguir contando con su participación. Y sobre todo que no solo esto se trata de un reporte, no se trata de un número, de un indicador, sino se trata de poder internalizar todo lo que estamos haciendo y ser consciente de todo lo que esto aporta a nuestra sociedad. y de alguna otra manera también puedan materializar que todo este esfuerzo se pueda ver reflejado en hacerlo más competitivos y atractivos en el mercado. Bueno, nuevamente, muchas gracias por estar acá y seguimos, Daniela. Tú me dices. Sí, aquí van a empezar a salir la primera empresa. Ok, bueno, felicitaciones a Empresa de Ingeniería y Montaje, Eminsap, más conocida como Eminsap, por haber terminado su reporte de manera exitosa. Felicitaciones a J.O. Alexein, también. Felicitaciones a Jars Inversiones Servicios Generales, por ahí debe estar José. Felicitaciones a Sesodo, ¿no? Sesodo, nuestro concesionario en Pisco. Maiper, Sociedad Anónima, felicitaciones. Emaguiña Servis, muy bien. Metal Mecánica Santo Toribio, DIN Grupo Empresarial, felicitaciones. ASB Telefónica, DIF Ingeniería y Proyectos, Astillero Andesa, Core Masa, felicitaciones. Supra, no, Telecom Business Solutions, aliado de Supra, Ricos del Perú, felicitaciones, Capacitación y Desarrollo y Tecnología, más conocido como Caden, ITCEL, bueno, felicitaciones también, Servicios Industriales a la Bici, Servicios Navales Paredes, Soldez Marín, Amarsar, proveedor estratégico también para nosotros, felicitaciones por haber presentado el reporte, Taller Mecánica Electrodo, Tamec, felicitaciones también, Servicios de Redes y Comercialización, felicitaciones, Dacha Técnica, BP Servicios Globales, por ahí he visto a Lucho y a Gusto, felicitaciones, Humboldt del Perú, Servicios Generales Wolf, CD Diving, Nicolás nos acompaña también varios años con este reporte, y ahora le doy pase a Olga para que pueda presentar a las empresas armadoras que han culminado el programa. Gracias Daniela, bueno, buenos días con todos, primero felicitar a todos los armadores por su participación y compromiso en la elaboración de su reporte y asimismo orgulloso por los buenos resultados que han obtenido en sus informes, desde ya los voy comprometiendo a seguir en la línea de la sostenibilidad. A ver, seguimos, Daniela. felicitar a Pesquera Orlan, felicitar también a Inversiones Jufrán SB, a Pesquera Don Chano, a Grupo Custodio, Pesquera Negocios GB, y a Freddy Panda Panda. Felicitaciones a los seis armadores. Muchas gracias, Solger. Y en esta línea, desde Austral queríamos hacer un reconocimiento a las empresas que hemos visto que han tenido una excelente calidad en elaboración de su reporte de sostenibilidad, así como aquellas que también han reportado gran cantidad de indicadores, fue hasta adicional a los indicadores y temas materiales que eran obligatorios dentro de la matriz de temas. Entonces, en este caso, Ricardo, por favor, si nos pudieras mencionar a estas tres empresas que van a ser reconocidas en el caso de proveedores. Sí, gracias, Daniela. Bueno, siempre, en todo proceso, siempre hay sobresalientes, ¿no? Y en este caso queremos resaltar el trabajo de estas tres empresas. Tenemos Telecom Business, es como que la primera vez que está realizando el reporte y ha obtenido una nota sobresaliente. En realidad, queremos reconocer eso, gracias a Telecom Business y desde ya el compromiso para seguir trabajando en este camino. Dacha Técnica es la segunda vez que está reportando con nosotros y ha obtenido de hecho un mejor puntaje respecto al reporte anterior, tiene más seis puntos y donde están destacando, está resaltando, digamos, los aspectos de relacionamiento con la comunidad y el entorno social. Gracias, Dacha Técnica, por eso y el compromiso igual para seguir avanzando en este camino. Tenemos también a DIN Grupo Empresarial que resalta porque tiene la mayor cantidad de indicadores reportados, ¿no? Resaltando los aspectos económicos y ambientales. Gracias, DIN Grupo Empresarial y, bueno, comprometerlos a seguir trabajando y que nos sigan acompañando en este camino, ¿no? Gracias. Gracias, Ricardo. No sé si contamos con algún representante de las empresas Telecom, Dacha o DIN Group para que den unas pequeñas palabras. Si habían confirmado participación, a ver, Telecom, representante de Telecom. En Dacha veo a señorita Katy, por aquí Dacha Técnica, señorita Katy. en Dacha está Katy, la veo a Katy por ahí. Podemos empezar entonces, con todo caso, con Dacha Técnica que he visto por ahí a Catering Trinidad. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenos días, Gisela, Olga, Wendy, ¿qué tal, Daniela? Y con todos, buenos días. Bueno, muy contenta de participar en este reporte de sostenibilidad. En realidad, ya es nuestro tercer año reportando gracias, pues, al impulso también que nos dan ustedes, ¿no? Como a nosotros son ustedes como que uno de nuestros principales clientes para nosotros, para Dacha, ¿no? Somos sus proveedores y ustedes y, bueno, gracias por eso, gracias por motivarnos, por incentivar, porque desde ustedes nace el invitarnos a nosotros a participar y ir viendo cada detalle, cada reporte que nosotros hemos enviado, hemos anunciado a ustedes, pues, nos ha servido para identificar las diferentes situaciones que tenemos acá en Dacha y cómo hemos podido ir mejorando, cada año, cada reporte ha sido diferente, la situación también ha sido diferente y creo que eso nos ha ayudado mucho, ¿no? a seguir creciendo, a ver dónde estamos fallando de repente y cómo podemos seguir creciendo, ¿no? cuáles son los puntos de mejora que tenemos y nada, bueno, muchas gracias por la invitación, estamos muy contentos y mucho más ahora de este reconocimiento porque, bueno, estamos dentro de los mejores reportes que ustedes han tenido, ¿no? para este año, de verdad, muchísimas gracias y, bueno, queremos seguir reportando, así que cuenten con nosotros, muchas gracias. Excelente, muchas gracias, Katherine, no sé si... Un aplauso, un aplauso para Dacha técnica, un aplauso virtual, un aplauso virtual, correcto, no sé si te contamos a alguien de Telecom o Dean Group, a ver, vamos a revisar, si no, ya damos pase a los armadores, ¿hay alguien de Dean Group o de Telecom? Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, señora Sarita, ¿de qué empresa? De Telecom Business, de Supra Network. Bueno, buenos días con todos, en realidad, agradecerles por este reconocimiento, como mencionaron, es la primera vez que nosotros realizamos ese tipo de reportes, en general, nos ha parecido completar un buen contenido, ¿no? No solamente enfocados en el lado de negocio o administrativo, sino también en el lado ético, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Nosotros contamos con un sistema integrado de gestión y por ese lado, ciertos puntos del reporte hemos podido completarlos en su totalidad y nos pudimos dar cuenta de que otros ciertos puntos podemos mejorar en lo que viene del siguiente reporte, ¿no? Por ejemplo, en el lado social ya hemos contemplado algunas acciones para poder mejorar ese punto. Y en realidad este reporte nos ha parecido muy completo, ¿no? como menciono en todos los ámbitos. Así que esperamos seguir mejorando y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Sarita, y felicitaciones por mantener este sistema de gestión y las ganas de seguir mejorando año a año. Gracias, un aplauso, un aplauso para Telecom. No sé si contamos con alguien de Din Grupo Empresarial. No, no he visto ni a Julio ni a Viviana. Yo creo que podemos seguir avanzando porque no lo veo. Listo. Ricardo, disculpa, Catherine por acá nuevamente. Me gustaría, sí me gustaría que puedan dar paseo un momento al ingeniero Miguel Abad que es el gerente general de Dacha Técnica que también está acompañándonos. Claro que sí. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días, Ricardo, a todos los que nos escuchan. Importante, ya es el tercer año como comentaba Cathy, lo bueno resaltable de esto es que vamos poco a poco mejorando y sobre todo es lo que se espera, ¿no? Como dijo Sarita, no solamente es el tema del ámbito del negocio, el ámbito del, en sí mismo del, del, de la empresa sino que en realidad se está mejorando con base en esta, en este reporte y sobre todo nosotros que hemos ampliado mucho nuestras soluciones al respecto de generadores solares o generación solar que estamos impactando positivamente en la vida ya de las, de las casas en el, en la selva del Perú que antes solamente lo hacíamos pues para las empresas que era el negocio principal, ¿no? Entonces, la responsabilidad que hemos asumido con el cambio climático, con poder mejorar o entregar luz eléctrica y agua potable a las personas que no lo tienen se hace posible cuando se monta un generador solar para poder extraer agua y poder purificarla o hacerla potable, ¿no? Entonces, básicamente, ese es uno de los, de los, de los focos que le hemos puesto a este, en base a este reporte de sostenibilidad y creo que vamos a seguir haciéndolo y les agradezco mucho pues por mantenernos en la, presentes con ustedes y esperamos pues seguir como lo ha dicho bien muchos años más, ¿no? Muchas gracias a todos. Gracias, Miguel. Gracias a Docha Técnica otra vez. Felicitaciones, señor Miguel, por todas esas acciones que nos han comentado. Entonces, ahora vamos a dar pase a armadores, vamos a seleccionar esta diapositiva. A ver, Orge, por favor, para mencionar a las armadoras seleccionadas. Sí, gracias, Daniela. Sí, reconocer a Pesquera Orlan porque aumentó en 18 puntos su evaluación en comparación a su reporte de sostenibilidad del año anterior. Asimismo, es el armador con más indicadores económicos y ambientales reportados. Felicitaciones, Pesquera Orlan. Así también a Pesquera Don Chano por haber tenido una muy buena evaluación en esta, su primera participación en el programa. Felicitaciones a los dos. Felicitaciones a estas dos empresas. No sé si contamos con algún representante de Pesquera Orlan y Pesquera Don Chano para que nos puedan dar unas pequeñas palabras. Me pareció ver aquí a alguien de Pesquera Orlan conectado. Acá veo Pesquera Orlan conectado. No sé si quisiera dar unas pequeñas palabras o a alguien de Pesquera Don Chano. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Soy Sofía Larría Tigue, trabajadora de Pesquera Orlan en representación del señor Orlano San Esteban. Bienvenida. Adelante. Bueno, sobre el reporte, año a año es un reto realizarlo, porque identificamos nuestras deficiencias y el reto está ahí, en que se plantean formas, se busca métodos para mejorarlos, ¿no? Sobre todo en el sector pesquero, que es un sector que se ha visto bastante golpeado este año, pero que esto mismo hace que el reporte no sea útil para mejorar y afrontar las situaciones que se nos vienen, siempre cuidando del medio ambiente, siendo una empresa con responsabilidad social, ambiental y pues generando desarrollo en las familias, a nuestro querido Perú y pues agradecerles a ustedes por impulsarnos a formar esta conciencia y pues seguir trabajando, ¿no? Perfecto, muchas gracias a Pesquera Orland y nuevamente solicitarlos porque son un claro ejemplo de que hacer sostenibilidad también es un trabajo o una muestra de mejora continua, ¿no? Olga nos comentó Pesquera Orland ha aumentado me parece en 18 puntos su evaluación en comparación al año pasado, ¿no? Es decir, cada vez el reporte debe ser una herramienta para supervisar y gestionar mejor nuestra, este enfoque que comentaba Gisela al inicio, nuestra gestión ambiental, social y de gobernanza. Finalmente no sé si de alguien de Pesquera Don Chano sino ya para poder seguir avanzando. Por ahí lo olvida Juan Fiestas. Ah, sí, ya abrió su micro señor Juan. Señor Juan, adelante. Sí, buenos días. Agradecer antemano a todos por este reconocimiento que le dan a Pesquera Don Chano. es la primera vez que hacemos nuestro reporte de sostenibilidad. Bueno, agradecerles porque con su asesoría hemos logrado tal reporte y tal reconocimiento. Han sido una empresa ancla que se ha caracterizado por estar constantemente evaluándonos pidiéndonos los reportes y como Pesquera Don Chano empresa que se dedica a la extracción de anchoveta como proveedores de austral y tratamos de que cada año mejoremos en cuanto a nuestro desarrollo sostenible ambiental ¿no? Y entonces esperemos que continuamos en los siguientes años y que los objetivos que nos hemos trazado para los siguientes años también se puedan proyectar de la manera que deseamos y se puedan reportar también ¿no? Y agradecerles a Olga por la invitación y bueno esperemos que el próximo año sea mejor. Gracias. Gracias a usted señor Juan y bueno le invitamos a seguir en este proceso de la sostenibilidad en este camino a la sostenibilidad que es de largo aliento pero es muy satisfactorio ver los resultados y el progreso que las empresas vamos teniendo día a día porque tanto ustedes como nosotros día a día nos esforzamos por seguir mejorando nuestros indicadores y nuestra gestión. Terminamos con este reconocimiento y antes de terminar quiero darle pase a la doctora Adriana Yudice gerente general de Austral Group quien nos va a dar unas pequeñas palabras para dar el cierre ya a esta ceremonia de clausura. Doctora Adriana Hola buenos días con todos buenos días con todos y todas la verdad que muy contenta de estar aquí con ustedes en esta en esta reunión sobre todo porque para Austral es un gran orgullo ver como las MIPES peruanas emprendedoras siguen apostando año a año por ser hacer empresas con gestión sostenible ¿no? en este tercer año de programa de negocios competitivos del GRI nos orgullece ser empresas ancla que aportan a que empresas de nuestra cadena de valor se involucren en este programa incorporando los criterios ASG y realicen su reporte de sostenibilidad felicito así a los veintiséis proveedores que se han unido a este programa así como los seis armadores pesqueros que también han culminado con mucho éxito este programa nosotros estamos muy entusiasmados con este programa y con todo lo que sea el desarrollo de nuestros proveedores especialmente de las pequeñas medianas empresas y de nuestros proveedores estratégicos como son todos cada uno de los que han participado en este programa entonces les agradezco muchísimo la atención la participación las ganas con las que han participado y los felicito realmente porque sé que estas herramientas que ustedes han aprendido durante todo este proceso les va a servir para asegurar la sostenibilidad de su negocio y con ello también la sostenibilidad del nuestro porque todos formamos parte de una cadena y siempre decimos que la fuerza de una cadena es esta medida por el eslabón más débil entonces formando todos una cadena estamos es 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 casi una obligación nuestra de cada uno de nosotros ser ese eslabón fuerte y para ello programas como este ayudan muchísimo así que los felicito y los esperamos el próximo año para volver a desarrollar el mismo programa muchas gracias doctora Adriana muchas gracias doctora Adriana muchas gracias a todos los asistentes reiterar las felicitaciones a estas 32 empresas proveedoras y armadoras que han culminado el programa así que antes de terminar no sé si las personas conectadas podrían apoyarnos en encender sus cámaras para hacer una toma de la foto final con la participación de todos agradecer también a todo el equipo de impacto positivo que nos ha acompañado agradecer al equipo austral a paty solano a todo el equipo de compras que me quedaría corta de poder mencionar a todo el equipo liderado por ricardo a 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 andrew que han estado ahí impulsando y a todo y a cada uno de ustedes que ha podido participar del programa nos llevamos la mejor impresión mucho orgullo como dice la doctora adriana y esperamos verlos en una siguiente edición y por favor pasen la voz a todos los demás compañeros de ustedes para que se sumen al programa entonces las mejores sonrisas aquí el equipo va a tomar la foto a la una dos y tres y y y y y y